Hola mis amigos, bienvenidos a cada nuevo video con su amigo Caprior ¿Qué tenemos acá? Tenemos esta hermosa Tessna 414 La nueva actualización que ha salido Ahí vamos a dejársela en pantalla Miren como se ve esos spin ¿Conoces este aeropuerto? Este es el aeropuerto de Palo Negro Vamos a hacer un vuelo realmente muy corto Vamos a llevar a unas personas a la parte turística de Santander Que es Sand Hill Entonces bienvenidos mis amigos Acá todos para que se monten ustedes en este hermoso vuelo Que les va a hacer un amigo del Caprior Mira acá estamos revisando Vamos a quitar todo esto Y vamos a continuar con nuestro video Mira acá está Un amigo Caprior Acá probando Bueno mis amigos Acá también en Selfish Relics Los que ven mis videos Vayan y lo tienen como regalo En mi página de Facebook Ahí les tengo un buen video Bueno mis amigos Entonces los invito a ver nuestro video Miren estas son las personas que me están esperando Acá Caprior Vamos a echar ahorita las maleticas Y nos vamos a ir Bueno mis amigos Entonces Mira acá está la parte de esta Esta versión vamos a ver que mejora nos trae Está muy bacano acá esto La parte de echamos nuestras maletas Ese es otro piloto y vao que está ahí en esa zona Entonces vamos a ir pues a cabina Y vamos a analizar con nuestro vuelo También hay torre control El clima está en buenas condiciones Porque ese aeropuerto toca llegar Es por BFR Bueno mis amigos Ya hemos revisado acá Un pre-play rápido Acá de nuestra aeronave Espero que están llamando a la Bianca Bianca 468 Muy buenos días Bueno mis amigos Entonces estamos acá en cabina Vamos a colocarle acá Pues unas maleticas Vamos a quitarle todo ya Vamos a cerrar las puertas Aunque estas puertas Todo se puede cerrar también De una forma manual Como les habéis visto Pero yo lo voy a hacer acá Mucho más rápido Vamos a quitar los shocks Vamos a colocar nuestras GPU Los covers Y estos Nuestro copiloto Combustible Vamos a llevar 50% de combustible Y más o menos 370 millas De rango Acá en esta parte Entonces vamos a colocarle Las maletas Vamos a ver como nos quedó de peso Tenemos aproximadamente Máximo 7000 libras Y tenemos ahorita un payload Total de 700 Entonces estamos apenas Bueno vamos un poquito pesados Vamos a cerrar esto acá Listos Miren Acá están nuestros Queridos pasajeros Vamos a llevar Pesas a San Gil Listo Entonces vamos a encender acá esto Vamos a darle Baterías Vamos a darle acá Vamos a colocar Acá A ver likes Listos Y acá vamos a colocar también Lo que es La Bionics A colocar Ya tengo plan de vuelo Es muy fácil Para colocar plan de vuelo Esperemos que señalice acá Nuestro Nuestro Garmin Este es el nuevo Garmin De que a el Microsoft La nueva actualización Entonces para que también Miren esta Division De base Listo Le damos acá Ok Aparte Bueno ahorita no tiene Pues GPS Tengo que dejar que Se coja los GPS Pero el plan de vuelo Está Ya lo tengo Este es de una GPS Pues sí Ya tenemos Nuestro GPS Vamos acá Colocar nuestra frecuencia Pues acá 18 18 13 Con el palo negro Y vamos Pues allá va Hay acá 468 Encuentra lista A copiar Un negativo Estoy haciendo La programación De vuelo Gracias Con el palo negro Muy buenos días Acá En los de Kilo 4409 Enviando Plan de vuelo Para el aeropuerto Los Pozos Hemos llamado Hotel Kilo 4409 Enterado Se encuentra Autorizado Hacia el aeropuerto Internacional Perdón Hacia el aeropuerto Los Pozos Via de instrumentos Salida Normalizada Choco Choco A1 Alfa Asciende Y mantenga Nivel de vuelo Final 7 7 5 0 1000 Pies Responda Código Transponder 27 35 Percibido Torre Palo Negro Acá Para el hotel Kilo 4409 Código Transponder 27 35 Plan de vuelo BPR Salida Por Choco 1 Alfa Hotel Kilo 4409 Me confirma Su salida Va a ser BFR O va a ser IFR Es BFR Esa salida Acá El hotel 4409 Hotel Kilo 4409 Enterado Corrija En su plan De vuelo Las reglas De vuelo Cambie De IFR A BFR Torre Planero Acá Hotel Kilo 4409 Actualizando Plan de vuelo Pues amigos Colocamos Acá Nuestro Listos Ya Seguimos Con nuestro Procedimiento Pistos Acá Colision Hotel Kilo 121 Listo Retroceso En marcha Compostillo Hotel Kilo 1212 Retroceso En marcha Aprobado Notifique Listo A rodar Pista 35 Hotel Kilo 4409 Si me autoriza Retroceso Y puesta En marcha Hotel Kilo 4409 Retroceso En marcha Aprobado Notifique Listo A rodar Pista 35 Autorizado Retroceso Y puesta En marcha Acá Hotel Kilo 44 Notificar Listo A rodar Pista 35 Así Mis amigos Esas son Las comunicaciones Que uno Tiene Acá Entonces Vamos A solicitar Acá Pues Nuestro Retroceso Y puesta En marcha Este Programa También Ustedes Lo pueden Atrizar Retroceso Rectro Rectro 121 212 Y se Soda A rodar Red Via plataforma Alfa Punto Espera Pista 35 Notifique Listo Salida Via plataforma Alfa Pista 35 Notificar Listo La salida Del Hotel Kilo 121 Ya Acabamos Listos Mis amigos Hotel Kilo 4813 Golf Muy Buenas Muy Buenas Artes Ya Le Copio 2 De 5 Vamos A colocar Pues Nuestro Código Transponder Amigos Código Transponder Lo colocamos Acá Dice Que acá Que fue 2 27 Y 3 5 Listo Hotel Kilo 4813 Golf Lo siento Capi Tu Transmision Es Inaudible Mira A ver Si puedes Reconectar El micrófono O cambiar Tu método De transmisión De audio Estamos saliendo Mire Está Muy Hermoso Acá Pues El clima Amigos Está Muy Bueno Vamos a ver Cuanto Echamos De acá De Paloneuro A San Gil Realmente Es muy Pequeño Eso La Ruta Hotel Kilo Hotel Kilo 4813 Golf Le copio 4 de 5 Procede Nuestra Primera Oficial La copia Ola Larrera Ola Larrera Ola Amigos Para que Embrace 1 Perdón Hotel Kilo 4813 Golf Iniciamos Copiar Hacia La ciudad Medellín Aeroporte Internacional Ola Larrera Sería Normalizada Barranca Bermeja 1 Delta Hacienda Mantenga Nuestra 14000 Pies 4300 Mezcla Rica Power Rapper 90 4 4 4 Hotel Kilo 4813 Golf Tu colación Es correcta Notifico Para retroceder Puesta En March Notificaremos Con el remolito 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 Ya hemos sentido Nuestro motor Vamos a estabilizar El remolito La radiofrecuencia Cambio de información A TIS a bordo Ahora es información A TIS eco QNH Del campo 1014 1014 Listo Está bien Vamos ahora Aca con el otro Vientos Del aeródromo Variables 320 Grado 06 Nudos Listo Alternadores Arriba Tati light on Listo Mi amigo Estamos listos Aca Con nuestro Ayuncito Aca La parte De nuestro Seria para despegue Nos da Acabamos un poquito Pesados De cola Entonces Colocamos Hacia abajo Listo Vamos a llamar ¿Cómo dice el remolito El remolito El remolito El remolito El remolito El remolito Torre Palo Negro Acá es el hotel Kilo 4409 Listo para rodar Pista 35 Hotel Kilo 4409 Segunda frecuencia Hotel Kilo 1212 Viento 313 Grado 08 Nudos autorizado Despegar Pista 35 Listo como vemos Parámetros Motores Hotel Kilo 4409 Autorizado a rodar Vía plataforma Alfa Punto Espera Pista 35 Notifique Autorizado a rodar Por Alfa Pista 35 Acá El hotel Kilo 4409 Listo mis amigos Soltamos frenos Working Pre Release Perdón Plataforma Alfa Hotel Kilo 4409 Vámonos Tres tienda Frenos Y todo Vámonos Hotel Kilo 527 Tres Palo Negro Taur Listo Rastres Hustado Kilo 4409 Hustado Kilo 4809 1-3 Gol Detrás Del tráfico Tengilo 4409 Rueda Vía plataforma Alfa Punto Espera Pista 35 Bueno Parámetros Motores Está todo Bien Check Amigos Tengo Cuidado con El tráfico Que está rodando Que está rodando Al lado Nosotros Ya acabo Despegar Uno Vamos Y con Esa Hasta Pero Toca Del tráfico Hotel Kilo 1-2-1-2 Me parece que su traspondedor está apagado Cámbialo ahora a modo charla El aeropuerto es muy bonito Te acabe Palones Ahora a modo charla Hotel Kilo 1-2-1-2 Enterado Hotel Kilo 1-2-1-2 Monitoreo de frecuencia Unicom 1-2-2-2-1-8 Buen vuelo Juan 7-3 Con unicom 1-2-2-1-8 Buen día Muchas gracias Hotel Kilo 1-2-1-2 Bueno mis amigos Acá ya estamos Llegando a punto Espera Pista 3-5 Ya tenemos Hotel Kilo 4409 Al llegar al punto Espera Pista 3-5 Espera un minuto Con respecto a Separación del tráfico Del Hotel Kilo 1-2-1-2 Repalo negro Acá el Hotel Kilo 4409 En punto Espera Pista 3-5 Mantendré un minuto Por distancia Tráfico Listo Acá vamos a hacer Un chequeo Mis amigos Vamos a Para acá En la parte de abajo Que hay que Los flaps Tienen que estar Totalmente abiertos Ahorita en este momento Deben estar abiertos Los flaps Tenemos flaps Vamos a colocar Los flaps Dos punticos De flap Había K468 Mesero en el Plata de vuelo Autorizado Vía instrumento Hacia el aeropuerto Internacional Rafael Núñez Tenemos un killer Atrás Salía normalizada Un 1-1 Charlie Hacienda y mantenga Nías de vuelo Final 3-2-0 Covizmec Y responda Coimigo De transpondidor 5-6-4-2 Es una bellas amigos Acá Este avioncito Que tenemos acá No he hablado mucho Es para que se puedan Escuchar todo el tema De las comunicaciones Para las personas Que están apenas Ingresando A este mundo De la simulación aérea Avionca 468 Su colación es correcta Notifique listo Para retrocesión Vamos a cerrar Ventanas Todo el club Listo Esta la tengo cerrada Vamos a colocando Hotel Kilo 4405 Viento 317 grados 07 Nudo Autorizado Despegar Pista 35 Torre Palo Negro Acá El hotel Kilo 4409 Estoy primero Un punto de espera 35 Acá El hotel Kilo 4409 Hotel Kilo 4409 Viento 321 grados 08 Nudo Autorizado Despegar Pista 35 Autorizado Despegar Acá El hotel Kilo 4409 Bueno mis amigos Como vemos Ahí tenía un error El controlador Está un poco nuevo 1-3 Detrás del paso Del tráfico Hotel Kilo 4409 Mantenga En punto de espera Pista 35 Viento 310 Para Retrocesión Puesto Número 2 Bueno mis amigos Acá entonces Tenemos todo bien No tenemos Ninguna alarma Entonces Vamos a ir A hacer Nuestro Espegue Pista 35 Acá En Palo Negro Este aeropuerto Que ha ubicado En la ciudad De Ucaramanga Departamento De Santander Bueno ahí está El Kiner Listo Nosotros acá Vamos a frenar Acá Listo Vamos a acelerar Vamos a acelerar Vamos a acelerar Ver parámetros Normales Y nos vamos Amigos Borracha Los cinturones Acá 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 es mantener Alineado La pista Bastante viento De la derecha Acá ya tengo Todo el pedal a fondo Listo Listo 60 nubitos 80 nubitos Y vamos a rotar Listo Uy Vamos pesados Vamos pesados Ya va Trin muy Muy hacia atrás Listo Ahí va Manteniéndonos Cortamos Tren de aterrizaje Pero hay 500 Mientras vamos Cogiendo Velocía Amigos Vamos bastante pesados Acá tenemos Que virar Por izquierda A ver A ver si nos Autoricen Virar por Bucaramanga 4409 En el aire Monitoreo de frecuencia Unicom 122 Decimal 8 Buen vuelo George Torre paro negro Si me autoriza Virar por derecha Va a pasar Sobre la ciudad De Euscaramanga Para ir hacia El BOR Piden cuesta Otro kilo 4 Oye Perdón 4409 Se cuesta autorizado Para pasar Sobre Euscaramanga Para interceptar El BOR Autorizado Pasar Y pasando Unicom Acá El otro kilo 4409 Amigos No sé Hay un rafagazo No sé si es el Ayun La nueva actualización Pero me está tirando De la derecha Demasiado Fuerte Entonces vamos a pasar Acá 928 Unicom Vamos a quitar flaps Dar limpio El avioncito Vamos a subir a 7500 Nada más Necesitamos A reducir Un poquito De RPM Vamos a llevar Nuestro avion Un poco Relajado Ahí Vamos 4500 Mira Vamos a ir a pasar Sobre la ciudad De Euscaramanga Amigos No sé si tengo Haciado peso Hacia un lado Pero O es que Bastante turbulencia Pero eso me mueve El avion Bastante fuerte Entonces El palo negro Está allá Mira Estamos volando Y el palo negro Lo tenemos A la derecha Y todo esto Lo que vemos acá Es toda La ciudad De Euscaramanga La idea Nosotros Alcanzaron La altura De 7500 Pios Vamos a ver Por ahí Miren como se ve Ucaramanga Mis amigos Miren el puente La novena Acá lo veo Por esta parte Mirenlo acá Puente la novena Pero muy bonito Pero muy bonito Como se ve La ciudad De Euscaramanga Para acá Queda bien puesta Vamos hacia allá No, no, no Temporamos Una Ahí Donde tenemos que ir Tal hill Vamos a darle una pista A la parte Eterna Vamos a ver acá Miren como se ve Ucaramanga Que belleza Que belleza Por esa otra parte Y la Y la agujera blanca Vamos a disminuir Acá nuestro Estos ahí Y vamos a agitar Sentar acá Un poquito más Hacia la derecha Vamos a colocar acá Nuestro rumbo Para irnos guiando Por esta parte Entonces ya vamos A entrar acá Nubes Cuántas ya llevamos 7000 Acá se vamos a llegar Vamos a bajándole A que van poquito Ya vamos a llegar A la altura Que necesitamos Acá le vamos a colocar DPS Pasando sobre Nubes amigos Vamos a procesar 1600 RPM Damos un Manel 34 Ahí vamos bien Vamos a poner 1500 RPM 1500 A mantenerlo 7500 Vamos muy arriba Tenemos todo En verde Vamos a mirar Hacia la izquierda Este vuelo Lo estoy haciendo Totalmente Manual No estaba ya Colocando Sobre A ver Acá por ahí Acá en esta otra vista Acá Más fácil Para poder uno Listo Y ahí mantenemos Y vamos siguiendo Nuestra línea De GPS Y esa nos va a llevar Allá al aeropuerto Bueno Bueno Mis amigos Los invito a que se suscriban al canal Para caberos La idea después de hacer Yo mis streamings Hablar con ustedes Y compartir Acá todo el tema De aviación General Que esto es aviación General Y poder disfrutar De estos Que todo el mundo Me pregunta Que por qué tengo El simulador así Que esos gráficos Que tengo Entonces Voy a ver Si también En algún momento Les comienzo A explicar Cosas del simulador Vamos a seguir Acá Pues descendiendo Esta vez No estamos trabajando Por instrumentos Obviamente En cuanto Esto lo que está haciendo No lo debería hacer Uno meterse entre nubes Pero yo ya me conozco La zona Y sé que fue una zona Insegura No va a tener Ahí picos de montaña Demasiada alta Entonces No No hay problema Otra vamos Subiendo más Vamos a meter Los 7500 Para no llegar Tan altos Ahí Vamos a seguir Descendiendo Otro poquito Luego vamos Manteniendo Nuestro avión Como se ve Acá hay un poco De bruma Mira ya va un avión En la parte derecha Como se ve El realismo Que tiene esto Es brutal A ver Esto es Vamos Un poquito más A la izquierda Yo creo que Ya vamos a pasar Por acá Por Ichikamoche Salimos de esta bruma Más rápido Están nubes Bastante nubes Ojalá Que tengamos Buenas condiciones Allá En El aeropuerto Los Pazos Manteniendo Mira acá Vamos dejando Están nubes Acá Ya lo he estado Despejado Para que le hubieran visto Todo el cañón De Chikamoche Como se ve Tan bacano Ahí Tenemos todos Motores Normales Está todo Ahí está La parte Del El altímetro Está todo Bien Nuestro Transponder También Ahí está Silando La luz de grana Significa que Está Enviando Nuestra posición Allá Al operator De control El palo negro Bueno Acá ya estamos Ya saliendo Llegando acá A la parte De las montañas El gran Chikamoche A mis amigos En Santander Por acá Hacen Lo que es Para 20 Hacen también Todo lo de Por acá Un teleférico También Zona Y Y Ahí Vamos Relajados Vamos Paisajeando Prácticamente No es Al Hacen Cisalladuras De viento Demasi Fuerte Es que En estas Partes Y En estas Montañas El viento Le pega Demasi Fuerte Hacia La parte De Arriba Bueno, para esta mire, allá se ve todo el cañón del Chicamocha, en esa zona, lo tenemos acá, mire, acá se ve ya mucho mejor, por acá hay un pueblito, mire, allá está todo el cañón del Chicamocha, allá se ve. Entonces, ¿cómo hago yo para tener un buen PPS? Yo lo que hago es que el simulador no me comience a cargar demasiado lejos, para que no me utilice demasiados recursos, y poder tener así un vuelo bien fluido, tranquilo, y no estoy mal, esta es la pista ya de... Aquí está la pista amigos, iniciando descenso, vemos acá RPM, bueno, ustedes dicen, ¿dónde las bajan amigos? Pues acá yo con mis palancas las comienzo a mover, acá están bajando todo, obviamente, esto ya lo puedo hacer yo acá, porque tengo las palancas, si no las tiene uno, comienzo acá a moverlas con la manita acá, con el mouse, entonces vamos a aterrizar, vamos a ver, por cuál lado está, pues el viento, por dónde nos va, dice acá, pues el viento, control a la aérea, a ver si por dónde nos puede enviar, pues yo creería que voy a aterrizar por esta, entonces vamos a dar la vuelta acá, pobre San Gil, venimos, vamos a abrirnos acá hacia la derecha, vamos reduciendo velocidad, vamos configurando nuestro avión, pues, nuestro avión, pues, el aterrizaje, si vemos acá, vemos la pista acá hacia la izquierda, esa pista, ¿quién la creó? la creó nuestro amigo Pit Pilot, pues mi señor, fue un vuelo demasiado corto, vamos a ver cómo nos va con este aterrizaje, va a reducir bastante, bastante potencia, por ahí, por ahí, antes de que suene nuestra alarma, el tema de la parte que bajemos, pues, de 30 aterrizaje, entonces, ¿qué vamos a hacer? para hacer una buena, un buen aterrizaje, mira, acá tenemos la pista, acá en esta tercera parte, la de la pista, entonces vamos a ir acá, y vamos a dar la vuelta, acá, pues, ya se va a ver, pues, San Gil, vamos reduciendo velocidad, toma de RPM, mantenernos anivelados, mientras hacemos nuestra buena aproximación y ahí como vemos allá estamos viendo ya por esa parte vemos ahí San Gil entonces cuál es la idea es venir allá por esa zona y pues aterrizar ahí estamos, vamos a darle acá pues que vean San Gil ustedes ahí se está viendo San Gil totalmente vale, acá seguimos reduciendo vamos ahorita a hacer nuestro giro vamos a abrirnos acá un poquito por la derecha el giro para no hacerlo tan brusco no marearnos los pasajeros mira ya también hemos con esto hemos perdido también la velocidad que traían vamos a comenzar acá a girar a buscar pues la parte central de nuestra pista y de San Gil amigos como se ven bienvenidos a San Gil los que se están acompañando en este vuelo de la pista entonces tenemos que ir un poquito más hacia la derecha con más o menos aproximadamente acá este punto y acá hacemos el otro giro no sé no toca seguir pues yo te sé ahí vamos a ver vamos mirando en estos puntos pues ahí yo creería que case ahí se ve pues San Gil no podemos bajar más bajitos no porque ya entramos muy bajitos a la pista y eso sí ya no vamos a ir acá girando vamos ahorita pues a bajar nuestro 30 aterrizaje eso que suena ahí porque tengo ya el acelerador bastante bajo entonces vamos a bajar un punto de flaps 30 aterrizaje abajo vamos a buscar la pista ahí la vemos la pista ahí vemos San Gil acá no acá estaba esta montaña bueno ahora sí sobre montañas lo veremos acá un poquito vamos manteniéndolo acá hacia la derecha amigos vamos a ver ahorita hacia dónde nos envía pues el viento ¿no? vamos a poner acá otro punto de flaps y reduciendo bastante bajándole a la izquierda acá mire San Gil como se ve tan hermoso acá ya tenemos la pista ya tenemos la pista el viento es un poco pesados de nariz y estaríamos bien vamos haciendo pues esto se llama un descenso pues bastante controlado y no se ve como algo raro ahí algo le pasó a esa pista será por parte de actualización o algo así y la veo como no sé ahora de pronto nos dañó ahorita el tema la pista de actualización esa que no fue nuestro simulador pero se ve no sé se ve bastante pego eso ve como doble pista ahí para que ojalá lo vea nuestro amigo y valio para ayudar con eso ahí viene vamos a hacer por esta así esperarlo de cuáles las dos aterrizamos aquí descubrimos toda la pista y se ve como la el micro space simulator y la pista que creó nuestro amigo pero se ve feo así porque se ve como sobrescribido vamos a quitar los flaps el avión limpio vamos a llegar acá a hacer backtrack y bienvenidos a San Gil nos fue bien con el aterrizaje un poquito o no pues mire están acá en las partes de tocar menos mal pues no requiere demasiada pista y ahorita pues apagamos nuestras strobers a Landy Light me va a tocar a ver como puedo actualizar eso mejor que se vea así acá está la parte están las que se sale se abandona por acá la pequeña rapita que le hicieron apagar acá vamos a apagar nuestro fuego transponder al modo stand-by las luces acá caerlas está muy bien vamos a tres frenos vamos a apagar motos listos motores apagados bueno amigos entonces acá nos vemos en otro video entonces goodbye espero que lo hayan disfrutado vamos a apagar vamos a apagar vamos a apagar